o bueno como estáis viendo en el título eso es cierto vamos vamos a reventarlo vale entonces que tenemos por aquí tenemos muchas llaves que vamos a abrir al final del vídeo en el monta avionetas voy a tirar las llaves yo lo sé no la abra samuel es que soy tontísimo pero lo vamos a intentar pero antes he estado farmeando y tenemos muchos fragmentos me preocupa que no llegue el oro pero vamos a subir nuestro nivel de personaje de coleccionista lo más posible entonces vamos a empezar por las que menos nivel tengan empezando por la maga de tormenta que nos han salido unas poquitas y eso se agradece sobre todo a nivel de oro porque del fragmento no me duele tanto pero de oro chavales el oro es la cosa que más me cuesta yo no sé ustedes pero madre mía del señor espero que nos dé al menos hasta nivel 23 lo espero lo digo sin broma ninguna vale la llegamos a nivel 7 creo que la podemos llevar a nivel 9 creo que sí vale nivel 9 nivel 9 está bien está bien está bien está bien tenemos cositas a nivel 81 nivel 8 por aquí y sube eso por allá la verdad estoy estoy entusiasmado de poder subir tres tristes niveles la realidad en la que es vale ya tenemos otro segundo nivel otro segundo nivel y fijaros que sólo nos falta por desbloquear el gigante sería lo más épico papus que habríamos hecho en el canal entonces vamos a seguir buscando que estén bajitos de nivel y que por supuesto no oye que puede que tengamos por ahí algunos que mira este nivel 8 el leñador con lo que nos ha acompañado en este canal no entiendo cómo puedo ser tan poco detallista el duende que lo tenía y con fragmentos de duende de farmear la misión cita la curandera con lanza no es que me haga especial ilusión pero hay que subirlo todo no venga nos da nos da un poquito nos da porque la valquiria que no la tengo con fragmentos vamos a llegar a ese nivel 3 me pone muy contento muy feliz y bueno esto nivel 9 nivel 9 esto ya nivel 10 bueno aquí ya se complica un poco el tema chavales aquí se que nos han dado a reacciones y digo nos han dado una recompensa por ser los mejores jugadores de class mini bueno vamos a subir este y ya lo tenemos nivel 124 es que el farmeo que se viene no es normal nos vamos a quedar muy cerquita puede puede que podamos subir más a ver creo que ya no tenemos más de nivel 8 me pongo muy triste vamos a subir al maestro de trampas que no sea o teníamos maestro de trampas válgame eso sí que me ha fascinado maestro de trampas y bandida puede que la de bandida también teníamos vale y nos quedamos a 21 entonces vamos a utilizar las llaves que tengamos sería increíble que me saliera el gigante ti sería increíble bueno cinco llaves cinco llaves que no está nada mal gigante dos llaves a ver queda uno y después voy las abro y volvemos uno uno a no ser que yo abra aquí una llave épica y me salga el montapuercos a la pri durante un segundo dicho holy moly me sale 3000 de oro yo me quiero morir de verdad es que bueno tres llavecitas plateadas tres llavecitas plateadas que no está mal las reacciones ya las tenemos todas mira 120 120 de 100 chicos es que es que yo yo estoy flipando in the pero no me ha dado aquí y aquí no ya está y ya me ha dicho a volar a ver a ver monta puerquitos tengo que subir más nivel de coleccionista así que pórtate bien 12 piezas 12 piecitas 12 piecitas monta puerquitos pórtate bien porque ahora tenemos que venir bien no sé si nos da estoy mirando a ver si me ha faltado alguno que yo diga a ver no he subido este de arqueros creo que tenía algo pero no me acuerdo a ver ni 25 y nos quedamos a uno a uno que sabéis que os lo digo va a salirme voy a abrir cuatro de éstas y me va a salir me va a salir ahí me sale es como puedo ser tan desgracial ahora de abrir todo cómo puedo ser cómo puede ser pum a mirado dos llavecitas está muy bien he dicho que el monta puerquitos va a ser lo último del vídeo así que de verdad me lo voy a dejar a 20 para el siguiente vídeo de apertura puede ser no 2000 de oro no hombre cómo haré así bueno me falta una llave de aquí que vamos a abrir lo quiero dejar todo lineal justito piezas de puzzle a mira piezas de puzzle que no sé si puedo a ver pone que tengo algo para subir es decir tengo que tener piezas de alguien pero no los encuentro puede ser por el oro no tenemos a ver chicos seguramente lo estaréis viendo y me estaréis diciendo samuel cegato que lo tienes ahí delante aquí el peca teníamos al peca no me acordaba gigante he abierto cuatro nivel ciento veinticinco bueno las que me ha abierto por la que ya tenemos siete tinta y cinco tíes que es una locura lo que tenemos aquí es una locura el último intentamos abrir el aspecto de lujo no nos va a salir pero bueno la vida está está para llorar yo lo sé oh my no me lo puedo creer no me lo puedo creer no puede ser cuando a ti y guado a fuck o a estoy puto flipando no me lo puedo creer No me lo puedo creer Estoy en fucking shock Ya está, dejas el like Dejas Suscripción, comentario Oh my god Me he quedado loco, tío Me he quedado loco No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer La suerte, tío, mirad esto Vamos a verlo ahora mismito No me lo puedo creer Dios Hay que hacer un vídeo nada más jugando con esto Me voy a equipar ya Dios, es que ya está el vídeo Es 10 de 10 de 200, 1500 millones Y como celebración Ya no puedo abrir más Es que, mira, tenemos para el siguiente vídeo Vamos a terminar aspectos de Navidad Aspectos de profesiones Vamos a tirar a mordisquitos Y, y, lo más importante Si desbloqueamos aspectos de Clashmas Los dos Me voy a comprar el pack de 100 pavos Y se acabó ¿Cuánto nos queda de Navidad? Importante De esto nos queda 12 días De este nos quedan 2 días Hostia, me quedan 2 días Lo tengo que abrir ya Pues, chicos Preparaos para la apertura final Yo no puedo decir nada más Porque estoy, estoy flipando Es que estoy flipando, tío De verdad Gracias por el apoyo del canal Vamos a tope Y nos vemos en el siguiente vídeo Bye, bye